El último ponente de hoy es la señora Lorena de la Flor, que es responsable de desarrollo de mercado para Instance Servers en la empresa Hacens. Es licenciada en Informática, ha trabajado en Software Development, como gestora de productos y servicios, DTI, y actualmente en desarrollo de negocio para servicios de Cloud Computing en Telefónica Digital. Hacens es una empresa participada al 100% por Telefónica. Nos hablará de las infraestructuras que son necesarias para soportar todo este tema del Big Data. Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Tengo la suerte y la desgracia de ser la última. Suerte porque puedo contestar y puedo enlazar un poco con mi ponencia, con lo que han dicho mis compañeros, y desgracia porque me habéis pisado todos los chistes. Ya lo que vaya a decir ya lo habéis dicho vosotros antes. También, como Andrea, he puesto un elefante. Me gusta mucho esta foto, por cierto, no es mía. Conmigo el elefante siempre salía movida. Voy a intentar dar un enfoque un poco distinto de lo que... Distinto no, o sea, los principales conceptos los hemos visto a lo largo de esta mañana. Pero quiero centrarme en la parte de infraestructura, en parte de... Bueno, muy bien, hemos visto casos de uso, hemos visto necesidades, hemos visto cosas que sería interesante hacer en nuestro negocio. Para los cuales el Big Data puede darnos una respuesta. Respondiendo también un poco a lo que comentaba Alfred, sí que creo que estamos en un momento de moda, de hype de lo que es el Big Data, pero creo que el principal motivo es porque podemos. O sea, es ahora el momento porque ahora se puede. Porque ahora existe una serie de limitaciones que hay en el mundo del Big Data y ahora mismo existen las necesidades, las capacidades técnicas para poder resolver esas limitaciones. Vamos a ver un poco cuáles son esas limitaciones o cuáles son los condicionantes que afectan al Big Data y cómo se pueden cubrir. La parte de necesidades técnicas, lo que hemos comentado ya, muchísimos volúmenes de datos de fuentes diversas, distribuidas en diversos puntos, no estructurados, hemos hablado de eso, estructurado a base de datos, todo muy mono, la información interna de la empresa, pero datos de otras fuentes, de redes sociales, pero también de call center, llamadas que han tenido en nuestro call center y que se han traspasado del audio a texto plano. O weblogs, o diversas fuentes en un montón de sitios. Limitaciones de costes, también ha hablado Alfred del tema del retorno de la inversión. Vamos a ver que ahora, gracias al cloud computing, no existe la necesidad tan imperiosa que existía antes de gastarse ingentes cantidades de dinero en una infraestructura para poder cubrir todas las necesidades de cómputo que tiene una plataforma de Big Data y que podemos, en vez de comprarla, alquilarla. Entonces, la inversión también baja mucho y podemos hacer otro tipo de estudios de retorno de la inversión. Y los tiempos de respuesta, pues hemos hablado también del ser capaces de dar respuesta en tiempo real y no tan tiempo real, ¿vale? O sea, ya no solo hablamos de que sea en este momento, sino con tantas cantidades de datos, a lo mejor antes necesitábamos semanas, no, perdón, meses en procesar la información que teníamos, otra información de diversas fuentes que existían y ahora se tiene que poder hacer en un plazo mucho menor y una vez tienes la información procesada, poder consultarla en el momento. Entonces, un poco esas son las tres limitaciones, las tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en un proyecto de Big Data. ¿Vale? Vamos a ver una a una. Hadoop ha salido mencionado anteriormente también en varias ponencias. Hadoop ha supuesto una revolución en este tema del Big Data, ¿vale? Porque te permite acceder a volúmenes muy, muy grandes de información, ¿vale? Y digamos que lo que hemos visto también antes no es nada nuevo. La necesidad que tenemos todas las empresas de acceder al contenido lo tenemos desde hace décadas, o sea, el Data Warehouse, el Data Mining, el Business Intelligence, todos estos conceptos han venido, llevamos ya décadas oyéndolos, ¿vale? Efectivamente, ahora tenemos más fuentes de datos distintas, pues que proceden de muchos más sitios y tenemos, al tener esos ciudadanos siempre conectados, dando información, al tener muchas más fuentes de información, tenemos más capacidad de obtener en la coctelera datos que pueden ser útiles para nuestro negocio, ¿vale? Pero gracias a Hadoop podemos distribuir o podemos utilizar esos datos que están distribuidos y procesarlos, ¿vale? Como comentaba también mi compañero, tengo los nombres porque soy fatal, Albert, este es una plataforma en batch, es decir, procesa los datos, los modela y los deja, digamos, preparados para su utilización, pero muy potente, lo importante es que es muy potente, ¿vale? Entonces, es capaz de gestionar un montón de información en tiempo muy rápido, lo cual hace que, pues, podamos gestionar todo ese volumen ingente de información, ¿vale? En cuanto tengáis SAMUAL listo, habrá que probarlo y a ver qué tal funciona. ¿Y de quién estamos hablando al llamar Hadoop? Porque también eso es un software de código abierto, una iniciativa de Apache. Aquí aparecen unas pocas empresas que todos conocemos y que también existen muchísimas empresas en otros entornos, pero que estas de aquí tienen algo en común, son todas las empresas en el mundo digital. Muchas de ellas, su principal activo son sus clientes y los datos que guardan sobre esos clientes, ¿vale? Muchos de estas empresas no tienen un producto, o tienen un producto, pero no un producto de pago, con lo cual, realmente, el conocer a su usuario es el punto fuerte para poder ofrecerle publicidad, ofrecerle productos específicos, etcétera. Y todos ellos manejan unas cantidades ingentes de información sobre su usuario. Por tanto, necesidades técnicas, efectivamente, hasta hace poco no era posible gestionar tantos datos de fuentes tan diversas y, pues, con datos no estructurados o sí estructurados. Gracias a Hadoop para esto es posible. Respecto a las limitaciones de costes y lo que comentábamos del retorno de la inversión, si yo lo que hago es comprar la infraestructura que va a soportar mi sistema de Big Data, tengo que tener en cuenta el máximo, la máxima capacidad que voy a necesitar. Es decir, yo en un proceso típico de Big Data, a lo mejor tendré una primera fase de modelado, ¿vale?, de datos, lo cual, pues, bueno, tendré que coger todas las fuentes de datos que tenga, tanto internas como de otros puntos que consideren relevantes para la información o el conocimiento que quiero sacar y tendré, pues, es una fase importante al principio de cómputo, de tratar todo eso de datos para sacar reglas. Es decir, lo que se hace es un modelo explicativo-predictivo, es decir, se define en función de la variable que quiera yo medir dentro de mi negocio, pues, por ejemplo, yo quiero saber qué precio tengo que poner a un producto que voy a sacar nuevo o qué precio tengo que poner a mi producto en rebajas, ¿vale? Existe una curva de ingresos respecto al precio, que cuanto más subo el precio, más ingresos obtengo hasta que llego a un tope en el cual, por mucho que suba el precio, como vendo menos, pues, se va reduciendo el ingreso, ¿vale? Pues, ser capaz de determinar ese punto álgido, pues, sería bastante interesante, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo se hace ese modelado? Pues, lo que se hace es ver en función qué ha pasado en el pasado, o sea, se estudian datos, por ejemplo, entre 5, porque lo que decíamos antes también tampoco es necesario estudiar muchísimos datos, entre 5 años y 2 años, ¿vale? Y se mete en la cóctelera y se ve qué variables, dónde está la correlación y que estadísticamente cómo funciona, qué ha pasado en el mundo para que de repente venda más, venda menos, con un precio o con otro, o cómo ha funcionado el pasado, ¿vale? Y de esa manera se establecen reglas para predecir el futuro. En este caso, pues, tendré un momento de cómputo, pues, eso, muy importante, ¿vale? Entonces, si menciono mi plataforma para ese momento, habrá otros momentos en los cuales no necesitaré tanta capacidad. Si queréis, lo avanzamos. Ahí tenemos un pico muy grande. Por supuesto, luego, esto tiene que estar realimentándose. Cada vez que vendo que salga una campaña, tendrán que volver a meterse datos nuevos en la plataforma y en el sistema. Lorena, dos minutos. Jope. Me estoy enrayando muchísimo, ¿verdad? Bueno, tendré periodos con mucha capacidad y poca capacidad, ¿vale? Entonces, el comprar esta infraestructura dedicada, pues, evidentemente, es muy caro y muy ineficiente. En cambio, al usar Cloud Computing, puedo alquilar o utilizar los servidores que necesito en cada momento según la necesidad de capacidad que tengo en cada momento. Con lo cual, pues, eso, optimizo lo que es el coste en cada momento. En este punto, quería comentaros también el tercer punto que hablábamos de las limitaciones, es el tiempo, ¿vale? Evidentemente, Hadoop permite hacer una serie de cálculos, pero también es necesario que por debajo los servidores virtuales que te ayudan a reducir costes tengan capacidad potente para que sean capaces de procesar toda esa información en tiempo lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, en este caso, os comento el servicio de Instant Servers, que es un servicio de telefónica que se comercializa a través de Acense en España, que permite darte servidores virtuales de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque esta es la plataforma que funciona en Instant Servers y esta ha sido una plataforma de virtualización normal. No voy a entrar en detalles, pero tienen muchas más capas con hipervisores, mientras que Instant Servers tiene un sistema operativo que se llama SmartOS, que proviene de Solaris y hace que se limiten capas de virtualización, con lo cual es mucho más rápido el acceso. ¿Qué se obtiene con esta arquitectura? Pues que los servidores con Hadoop van tres veces más rápido que con una infraestructura equivalente, o sea, con la misma capacidad, pues eso, se han hecho pruebas y funciona tres veces más rápido al meterlos en Instant Servers. Esto te ayuda a o contratar menos servidores, te gastas un tercio, o hacer que respondan mucho más rápido. Y acelera un montón, ¿vale? Para no tener que entrar en más detalle, ¿vale? Entonces, tenemos un poco que este servicio te permite hacer las cosas en pago por uso, en vez de tener que hacer una inversión, con lo cual el retorno a la inversión es mucho más sencillo de ver. Permite tener un alto rendimiento, te tienen los datos en España para tener disponibilidad trimestral y poder tener temas de LOPD sin problemas. Y por último, ya que me he acelerado ya muchísimo, yo creo que no me has dado los 15 minutos. También es posible hacer lo que hablábamos antes, ¿no? El Big Data como servicio que, pues en vez de tener una infraestructura en la cual yo coloco mi servicio de Big Data y tengo que montar todos los procesos, pues yo puedo querer como empresa que me lo hagan todo, es decir, que sea un producto extremo a extremo y que lo que yo diga, mira, yo lo que quiero saber es lo que decíamos, el precio de mi producto o quiero saber dónde invertir para mi siguiente campaña de publicidad, pues ver si me es más económico o más rentable hacerlo en televisión que en prensa o quiero estudiar la amorosidad de mis clientes y predecir quién no me va a pagar el mes que viene en plan Minority Report, ¿no? Antes de que él lo sepa que no va a pagarme, yo ya lo sé. Este tipo de cosas se hace también a nivel de proyectos, es decir, se hace una consultoría en la que se definen datos, se cogen fuentes internas y también externas, demográficas y de datos abiertos que existen ahora mismo, de la competencia, etcétera, y se mete en la coctelera para poder ser capaces de predecir el comportamiento de los clientes y del mercado. Y básicamente corriendo, corriendo, creo que esto es lo que tenía que comentaros. Muchas gracias a todos.